Ahí estamos viendo que está tomando cierta distancia, ya tiene más alcance el Chucky que Sexy André, le da un rozón. La pegada de Sexy André es más fuerte ya que el peso es mayor. Ahí estamos viendo, para quienes no logran distinguir, el boxeador de short negro es el Chucky. El dorado. Sexy André. Sexy André. Con botas en color blanco. ¡Ey! ¡Y ahí se mete Regina Young! ¡Eso es lo de feliz! El referee, por favor, haz algo. Eso no se vale. ¿Quién se está metiendo? No se vale. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Se metió Regina Young. No puede ser que está pasando. Y van con Regina Young. ¡Ahí va! ¡Eh! Y la azota, la azota, Regina Young. ¡Eh, ya va el Chucky, no! ¡Eh! ¡Abajo, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Esa acá arriba! ¡Esa arriba, esa arriba! ¡Esa acá arriba! ¡Esa no se vale! ¡Eso no se vale! ¡Esa acá arriba! ¡Eh, referí, sepárenlos! ¡Reféren, hagan algo, referí! ¡Sépárense! ¡Vámonos! Raúl, por favor, regreses al ring. Se han regresado al ring. ¡Vámonos! Tienen que subir al ring. Después de lo que acaba de ocurrir, señoras y señores. Ahí estamos viendo la repetición, cómo se mete con una fuerza impresionante. ¡Paronil! ¡Paronil! Pero no que es Regina Bañera. ¿Qué es con Andrés? ¡Regina Young! ¿Qué hace una mujer, señor? ¿Qué hace una mujer? La traicionera. Son todas las mujeres. Traicionera. Traicionera. Y le practicó una llave. ¡Una llave por la espalda! ¡Eh, pero no por la espalda, no lo dejó! Entró como cinco golpes. ¿Cómo te encuentras? Vamos con la entrevista acá con Sexy Andrés. ¿Cómo te encuentras? Muy bien.